¿Qué pasa con los argentinos? que ahora fue concedida, así que bueno, lamentamos que haya este tipo de incidentes cuando se podrían haber evitado simplemente haciendo las cosas como se tienen que hacer. ¿Está preocupado por el accionar de la policía? Preocupado por el problema de la educación en la Argentina, porque el problema es que más del 50% de los que comienzan la escuela no la terminan y de los que la terminan no comprenden un texto o no pueden resolver un problema matemático y esos son los problemas que nos tienen que preocupar a todos. Por supuesto que nadie puede estar tranquilo cuando se producen ese tipo de incidentes y vamos a trabajar para evitarlos, esto está en el ánimo de todos. Pero creo que tenemos que focalizar, incluso salirnos del problema del conflicto y reunirnos en orden a encontrar las soluciones que necesita el país para que todos los niños que nacen en nuestra Argentina tengan una seguridad alimentaria y tengan una educación como corresponde. ¿Los docentes en todos los niveles, en todos los ámbitos, no tendrían que tener sueldos privilegiados para con esto privilegiar la educación? Sin lugar a dudas, tendrían que ser los mejores sueldos, tendrían que ser los sueldos como tienen las profesiones liberales, quizás un médico, quizás un abogado, quizás un ingeniero. Pero bueno, eso no se resuelve de la noche a la mañana. Este gobierno de Cambiemos pasó el mínimo de 5.650 a 9.700, casi más de un 70%. Estableció un régimen automático de la paritaria nacional que tanto se reclama, del 20% por encima del salario mínimo vital y móvil. Se triplicó lo que la nación le da a las provincias. Por lo tanto, y no quiero decir que con esto alcanza, es mucho más el esfuerzo que tenemos que hacer. Revisar aspectos vinculados al financiamiento educativo del país, desde aquella ley que aprobamos en el gobierno del expresidente Néstor Kirchner, del 6% del Producto Bruto Interno. Es una ley importante de la incorporación de recursos económicos. Pero evidentemente, un problema tenemos del cómo se invierten esos recursos económicos, a vida cuenta que los resultados no son los que todos esperamos para nuestros niños y nuestros jóvenes. ¡Suscríbete al canal!